Hola, mi nombre es Daniela y en compañía de mis expertos analistas les doy la bienvenida a otro capítulo más de su programa de análisis y debate deportivo mano a mano en su segunda temporada. Empezaré presentando a mis compañeros, señor Rodrigo Ruiz, alias Revolve. ¿Cómo está? Dani, muy bien, muchas gracias y otra vez agradecido estar aquí con mi compañero, que te haya abandonado. Hasta mañana más. Sí, hoy venimos. Hoy vengo muy amoroso. ¿Le estás copiando? No, 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 nada. Lo más, vengo muy amoroso. Muy bien, y de la otra la tenemos al señor y maestro, Peyo Maldonado. Dani, ¿cómo estás? A toda la gente en su casa, gracias por vernos y me da mucho gusto que el señor Rodrigo Ruiz venga amoroso. No cabe duda que uno deja buenas enseñanzas. Bueno, te queremos agradecer también a la Academia Internacional de Artes Marciales de Puebla por prestar sus instalaciones para la grabación de este episodio. Y bueno, hoy estaremos tocando temas acerca de la Liga Champions. También hablaremos un poco sobre la NFL y sobre la Liga MX, así como su programa Lo Compras o No. Y pues bueno, empezamos con la primera pregunta. El Real Madrid pierde 1-0 contra el Athletic de Bilbao poniendo en riesgo su posición en la Liga. Pero, ¿ahora quién podrá quedarse en la Liga? Señor Peyo, empezamos con usted. Yo creo que el Real Madrid es un equipo grande. Una, y bueno, es obvio, ¿verdad? Tampoco. Dos, y como es un equipo grande, está pasando por lo que... Y fíjate, voy a decir esto, es una palabra muy delicada, porque luego este señor me empezó a malinterpretar. Es un equipo grande que no se puede permitir en seis puntos ganar solo uno. ¿Ok? La semana pasada empate con el Villarreal en casa. Sale a San Mames esta semana, pierde, cae 1-0. Y yo creo que está en crisis el equipo grande del Madrid. Y por esto, yo digo que hoy por hoy, favorito, llevarse la Liga, se llama el Barcelona. El gran tidente, Neymar, Messi y Luis Suárez están haciendo pedazos la Liga. Lionel Messi mete un hat-trick en menos de 13 minutos. Si Neymar en la cancha le ganan 6-1. Yo creo que el Barcelona, mejor defensiva, mejor ofensiva, actual líder de la Liga Española, tiene todo para llevársela. Es cuestión de que no la dejen ir. Y el partido más importante es el 22 de marzo, domingo en el no-camp, Barcelona recibe al Real Madrid. ¿Para qué hablamos? ¿Para qué le hacemos tanto rollo? Si ese día yo creo que se va a definir. ¿Quién se la va a llevar? Sí, yo hace unas semanas después de la derrota contra el Atlético de Madrid dije que el Real no estaba en crisis. Me parece que después de los últimos dos resultados, me parece que ya se ha acertado a lo mejor usar la palabra crisis. Y yo creo que viene aunado, esta crisis viene acompañada de un par de cosas. Yo creo que las lesiones no le han beneficiado al Real Madrid. Recordemos que James Rodríguez no está disponible, Sergio Ramos ya lleva tiempo abajo y Luka Modric también está todavía de baja. Me parece que cuando regrese, sobre todo Modric, en medio campo me parece que el Real Madrid va a encontrar otra vez ese fútbol. Simplemente siento que ahorita la combinación de Ilarramendi, de Cruz, no le está dando sobre todo lo que necesita en la parte ofensiva, en la parte creativa, que recordemos es yo creo que la parte fuerte de Modric. Y en la defensa, bueno, lo de Ramos también es algo que discutimos cuando cayó un 4-1 contra el Atlético de Madrid. Es sin duda el líder de este equipo, lo ha sido ya por algún tiempo. Y me parece que la combinación de Pepe y Barane también en la defensa no ha sido lo que algunos esperábamos años atrás, sobre todo con el surgimiento de Barane. Me parece que una vez que regresen estos dos elementos al campo de juego y que regrese el nivel de Bel, me parece que no anota la liga desde el 24 de enero contra la Real Sociedad. Es un nivel que es insostenible para un jugador de su categoría, me parece que va a regresar. Y como bien dices, el 22 de marzo yo creo que es donde se va a definir la liga. Yo todavía me voy a quedar con el Real Madrid. Es cierto que el Barcelona está en mucho mejor nivel ahorita, pero creo que el Real Madrid, y lo digo más que nada por la presencia de Ancelotti en el banco, me parece que es un técnico que tiene más capacidad de la que ha demostrado Luis Enrique, que está haciendo un buen trabajo, no se lo van a dar, pero me parece que Ancelotti es mejor y me parece que el 22 de marzo el Real Madrid va a ser lo suficiente para coronarse, bueno, para llevarse en ese día el liderato de la liga. Yo creo que el principal problema del Real Madrid, y tú lo mencionas bien, es que son muy chatos en el ataque. En el ataque se ha vuelto una dependencia total de lo que haga Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo es un jugador. Sí, es un jugador, el mejor del mundo si tú quieres, pero es un jugador que no le puedes dejar el peso completo de la ofensiva. El Real Madrid se ha tornado eso, depender de que si Ronaldo se levanta en un buen día, Madrid juega bien y gana. Si Ronaldo tiene un mal día, se peleó con su novia por ahí, o X o Y, el Madrid no juega bien, y no puedes caer en eso. Por otro lado, el Barcelona, insisto, tiene un tridente espectacular, y sobre todo algo que el Barcelona le ha venido muy bien esta temporada es su defensa, creo que su defensa está muy sólida, no por nada es la mejor de la liga, han recibido solamente 16 goles, con un portero también, el chileno Claudio Bravo, que sabe jugar la posición perfectamente, sabe jugar con los pies, y que creo que eso al Barcelona le ha venido muy bien. ¿No te gusta Claudio Bravo, el portero? Yo nomás diría que Ter Stegen ha estado más tiempo en la portería, pero bueno, ese sería mi punto. Ok, bueno, pues pasemos al segundo tema. A menos que se rompan las negociaciones que actualmente mantienen los delfines de Miami, con el extacle defensivo de los leones de Detroit. ¿Me ayudas con el nombre, Ron? En Dumbledore, sí. Ese nombre que nunca me sale. El jugador estaría firmando un contrato por 114 millones de pesos con el equipo de los delfines, pero ¿merece la pena este contrato, señor Rodrigo? Bueno, de pesos, no sé si de pesos, ¿de dólares? ¿De dólares? ¿De dólares? Ya, creo que la conversación cambia un poquito. Yo creo que en Dumbledore, me duele, bueno, hay que decirlo, la verdad es que es un jugador que cambia tu defensiva totalmente, es un jugador que causa un impacto grandísimo, no solo en la línea defensiva, sino en los linebackers, en la secundaria. El año pasado Detroit tuvo las mejores defensivas, de hecho tuvo la mejor defensiva en contra de la carrera, solo permitió 70 yardas por partido, y en gran parte se debe a la presencia en Dumbledore, en medio. Ahora, va a llegar un equipo de Miami que juega en la división del este de la AFC, recordemos que es una división que tiene al campeón defensor, que son los patetos de la Inglaterra, como todos sabemos, pero también solo la semana pasada los Bios de Buffalo adquirieron un corredor del nombre Lishon McCoy, y aparte los Jets siempre se han predicado su ofensiva en correr la bola, me parece que, sobre todo para la división en la que están jugando, me parece que la adquisición de alguien como en Dumbledore es muy, pero muy valiosa, y además recordemos, esta es una defensiva que de por sí ya tiene talento. Daniel Lutterby como Mike Linebacker, Cameron Wake porque tuvo 11 sacks y medio el año pasado, me parece, y Ben Grimes, que es el córner que fue al Pro Bowl, creo que por segundo año consecutivo en la secundaria, entonces me parece que lo que está haciendo el equipo de Miami, se está jugando yo creo que ya el todo esta temporada, yo creo que los play-offs ya es, o sea, un mandato que tiene la directiva, y me parece que la adquisición de Endaloc en Sur es un buen paso para llegar a ese lugar. Señor Peyón Maldonado, maestro Peyón Maldonado. Déjame ser muy específico con esto, Dani, y muy serio sobre todo. Si es un jugador, como ya lo dijo el señor Rodrigo Ruiz, que te cambia, no solamente Linebacker es línea secundaria, lo que tú quieras, todo el equipo, en el vestidor, es un jugador de vestidor, es un jugador que habla fuerte, que tiene presencia. Estoy de acuerdo con todo, menos con que le vayan a pagar más que JJ Watt. Hay que recordar que si este contrato se efectúa, Su será el tercer jugador mejor pagado que no sea mariscal de campo, y estará arriba de JJ Watt. Eso es lo único que me causa un poquito de conflicto dentro de mi cabeza, porque será todo lo que tú quieras, Dama Kazoo, pero mejor que JJ Watt, no creo. Sí, tiene cinco temporadas, tiene cuatro pull blows, tiene doscientas treinta y seis tacleos, tacleadas, perdón, tiene treinta y seis capturas de mariscal de campo, tiene todo. Pero no quiero, y yo no quiero de verdad, que le vayan a pagar más que a JJ Watt. No, y yo estoy de acuerdo con que JJ Watt, yo creo que todos sabemos que es el mejor jugador defensivo que hay hoy por hoy en el NFL, yo creo que ya históricamente lo que está haciendo, pocas veces lo habíamos visto, pero yo creo que lo del contrato tiene un poco más que ver con la inflación que se está dando ahora en la agencia libre del NFL. Recordemos que el cap me parece que subió seis, siete millones este año para esta temporada. Entonces me parece que lo de que sea mejor pagado que JJ Watt, no creo que tenga que ver mucho con el nivel, yo creo que incluso si le preguntas a Miami a quién prefieres el JJ Watt, me parece que obviamente va a decir que Watt. Creo que va más por la inflación del mercado. Y lo otro que hay que ver es ahora los contratos que vamos a ver de los corebacks. O sea, estamos hablando de un tackle defensivo que va a estar ganando 60 millones. Garantizados. Garantizados y de salario base en los primeros tres años son 60 millones de dólares. Entonces yo estoy, bueno, quiero ver el comparto que vamos a dar ahora a Russell Wilson, no sé, Aaron Rodgers cuando se le acabe, van a hacer contratos verdaderamente... Se habla de que el contrato de Russell Wilson se especula muy fuerte que todo su dinero va a ser garantizado. Y yo la verdad no dudo en eso. Es un jugador que se lo merece, es un jugador que ha hecho todo por llevarse ese crédito y creo que... Y sabemos que aparte también, la franquicia de los alcones mayores de Seattle, hacen las cosas muy diferentes al resto de la NFL. Yo creo que sí le van a dar a Russell Wilson porque se lo merece. Lo único que quiero apuntar antes de que terminemos con esta pregunta es la actitud de su... Yo creo que es algo que va a tener que trabajar Miami. Recordemos que el año pasado estuvo a nada de perderse el juego de play-off contra Dallas por haber pisado a Aaron Rodgers. Me parece que la agresividad es buena pero la tiene que controlar y no... Nada más para cerrar rápido. Ha estado, desde que llegó a la liga 80 partidos, solamente se ha perdido dos partidos y fue por suspensión por pisar a un jugador de guía. Cero. Bueno, pues pasemos a la tercera pregunta. El viernes, empezando la fecha 9 del torneo de clausura, el Veracruz gana 1 a 0 a los Esmeraldas de León. ¿Pero esto será realidad o fantasía de que el equipo quiere esa cifra? En el peli empezamos. Realidad, totalmente realidad. Realidad 100%. Se la compro al señor Carlos Reynoso de su Veracruz. Un equipo que juega muy sólido, un equipo... ¿Qué es eso? Porque decimos el equipo, el equipo, el equipo. No, el equipo de Veracruz sí es un equipo. Si hay unión, si hay una hermandad en ese grupo. Tienen jugadores que de verdad... No sé si este señor los conozca, los haya visto, el señor Keiko Villalba, el señor Julio Forge. Y sobre todo lo que más me llama la atención, el portero Melitón Hernández, un señor que le ha costado trabajar fuerte, ha trabajado fuerte y le ha costado mantenerse en primera división. Debuta en el 2003 con Pachuca, el señor Melitón Hernández. Y hasta ahorita se ha logrado consolidar con el equipo del señor Reynoso, el Veracruz. Y es un jugador que va a estar en algunas de las elecciones de Miguel Herrera en el verano que viene. Ahora, ¿por qué el Veracruz es una realidad? Porque solamente ha recibido 4 goles. 4 goles. Y ha metido 14 goles. Yo me quejo de Tijuana, que le meten muchos goles, que Tijuana es líder general 20 puntos, Veracruz 19 puntos, un puntito abajo. Pero si hoy por hoy se juega la liguilla, creo que Veracruz tiene más posibilidad de ser campeón por su defensa, por su hambre de triunfo. Son 11 perros en el campo, Daniela. Son 11 jugadores que dejan todo por la camiseta, que la sudan a muerte. Es una realidad. Y ahora la prueba de fuego para Veracruz se viene en las próximas 3 jornadas porque van a jugar ante Tijuana, reciben al América y van a visitar a los poderosísimos e inigualables tigres. Quiero mencionar que vienen de perder contra la oreja un equipo que Peña Manonera ya daba por muerto en la primera división. Y que venimos de empatar una unión en el monumental. No sé qué habla este señor, pero bueno. Estábamos cansados por el viaje. Estábamos cansados por el viaje. Este fin perdieron con la oreja. Estábamos cansados por el viaje. Una unión en el monumental. Pero bueno, acerca de Tigre, sí. Aquí lo trae, lo sueña, lo sueña el señor, lo sueña. Acerca de los tiboneros rojos de Veracruz. Como bien dice Peyo, la mejor defensa del torneo, solo 4 goles en las 9 jornadas que llegamos de partidos. Pero lo siento Peyo, lo siento Veracruz. Me parece que este ritmo que se está llevando este equipo no me parece que sea sostenible. Ojo, no estoy diciendo que se vayan a venir abajo y que no vayan a llegar al guía. Simplemente no creo que sea hoy por hoy el segundo mejor equipo de la Liga MX. Recordemos que atrás de ellos viene el Ferrari amarillo, como lo han dicho algunas personas. Ah, que cuando se lo se dio con el machista. ¡Qué buen Ferrari! Que ahorita le está costando, como es en América, como es el mismísimo Cruz Azul, un equipo que tú habías dicho que es el mejor equipo de por hoy en la Liga MX. Me parece que estos son dos equipos que conforme vaya pasando el torneo, le van a ir ganando terreno a equipos como el Veracruz, que empezaron muy bien el torneo, pero como bien dices, las próximas 3 semanas. Y recordemos, viaja a Tijuana, Tijuana es super líder y no ha perdido en el estadio caliente. Me parece que ahí verdaderamente vamos a ver cuál es el nivel de esta defensa porque se enfrenta a la ofensiva más poderosa con Gabriel Lauche, con Dayo Moreno, con Juan Arango. Como yo había dicho, me parece que Cholos tiene muy buenas posibilidades de regresar un poco. No de regresar, pero de demostrarnos verdaderamente de qué está hecho el Veracruz. Yo no entiendo tu postura de decir que el Veracruz no va a tener un nivel sostenible, pero que no quiere decir que no llegue a la liguilla. O sea, entonces, sé más específico, por favor, porque es que tú te cuidas mucho, o sea, sé específico a lo que van, nada más. Estoy diciendo, al final del torneo Veracruz... No te cuides. Al final del torneo Veracruz no va a estar en las primeras cuatro posiciones del torneo. Ándale, así me gusta más, ok, está bien. ¿Algún comentario más? ¿No lo dijo el señor? No. Para mí es una realidad este equipo. Bueno, pues pasamos a su sección, ¿lo compras o no? La UDG estará jugando en primera división el próximo torneo, ¿lo compras o no? Lo tengo que comprar. Y esta semana es de suma importancia. Chivas juega contra el Puebla. La UDG viaja a visitar a Monarcas, el peor equipo de este torneo. Estamos hablando de la posibilidad de que la próxima jornada la UDG ya no esté en el sótano de la porcentual, y me parece que esto es lo que va a suceder, y se va a quedar, y el próximo año tendremos fútbol en la capital jaliscense. No, no lo compro, y me duele con todo mi corazón porque es un equipo que le ha agarrado mucho cariño durante esta temporada. Un León de Negros que entrega toda la cancha, que se muere por la camiseta, pero que les falta lo principal, fútbol. Y es un equipo que se ha ganado dos juegos seguidos ante la América, ante Tigres, pero los ha ganado porque América y Tigres han dejado de hacer muchas cosas. América, el peor juego de la temporada, Tigres venía de Argentina de un empate histórico en lo monumental, venía cansado el equipo, creo que al León de Negros le va a faltar fútbol. ¿Debería ser tomado en cuenta Alan Pulido en la siguiente convocatoria para el tricolor? ¿Copras o no? Creo que cuando hablas de un jugador que no participa en un partido oficial desde el 27 de abril de 2014, cuando marca un gol en la victoria que Tigres le hace al Atlas 2 a 1, estamos hablando de que este jugador no tiene por qué estar tomado en cuenta. Alan Pulido me cae muy bien, es un jugador dinámico, con mucha verticalidad al frente, que huele a gol, que mete gol, que sabe a goles más, pero que no ha jugado. Y cuando tú no estás en el campo, no puede ser tomado en cuenta. Así de sencillo. Alan Pulido estará próximamente, creo que esta convocatoria no tiene ningún motivo ni derecho para estar en el tricolor. Tampoco lo va a comprar. Y no solo por la inactividad, sino que cuando regrese a la actividad va a estar teniendo juego en el fútbol griego, que con todo el respeto a mis amigos griegos me parece que Alan Pulido se equivocó en este movimiento. Mucho más nivel aquí en México, me parece que Alan Pulido no debería ser tomado en cuenta, y si es tomado en cuenta me parece que va a ser un error por parte del fútbol griego. Buenos amigos griegos del revólver, por cierto. Bueno, rapidísisísimo, Champions League. Esta semana juega Chelsea contra PSG, pero predicciones, ¿Pello? Se lo lleva el PSG. Revolver. Sorpresa, ¿eh? Sorpresa. Sorpresa porque todo el mundo, todo el mundo, incluyendo a ese señor, Chelsea. Me la juego con el PSG yo. Muy bien, Revolver. Yo soy Mourinho, Stanford Beach, Champions League, Chelsea va a avanzar sin polo. Bueno, no sin polo. Ahí está, sin problema, dijo el señor. Sin problema, dice. Bueno, pues veremos esto en el debate de la próxima semana. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en su programa de análisis y debate deportivo mano a mano. Agradecemos las instalaciones de la Academia Internacional de Artes Marciales de Puebla por prestarnos las instalaciones. Y nos necesitan algunas palabras de tu experiencia, señor Revolver. Nada más, muchas gracias por seguirnos, nos vemos aquí la próxima semana por el mismo canal. Te dio un gusto, Dani, muchas gracias. Dani, gracias a Rodrigo, a toda la gente que nos está viendo, le mando un abrazo y por qué no, también un besito. Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima.